en el cual se invertirán cerca de 56 mil millones de pesos para restaurar la totalidad de estas estructuras en Santiago. El llamado es a confiar en el transporte público para los viajes cotidianos, ya que según el ministro Muñoz, este sistema está mejorando en distintas dimensiones. Informó Noticias en Agricultura. Nos despedimos, siga nuestra sintonía, ya vienen nuevas voces. En Agricultura, fueron Noticias a la Hora. Agricultura, en Santiago, 92.1, en Talca, 94.5. En Agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es siempre educar en la razón, la verdad y en la virtud. USS.cl y con Enel. Puedes elegir un mañana mejor. ¿Cómo están, queridos amigos? Primero de marzo, bienvenidos a Nuevas Voces de Agricultura. Partiendo este mes ya, tercer mes del año, retorno de vacaciones para algunos. Partir, por supuesto, este programa agradeciendo al gran doctor Acosta. La semana pasada ya tuvimos palabras para él, que ahora está en sus merecidas vacaciones, pero que estuvo durante el mes de febrero aquí poniéndole el hombro a Nuevas Voces, como siempre, con un gran papel ahí, reemplazándonos en la conducción. Durante esta semana tuvimos también a Pancho Rego, a Claudio Salinas, que nos ayudaron. Así que le mando un gran abrazo también agradecido a ellos y a todos nuestros panelistas que estuvieron durante el mes de febrero. Hubo poco descanso, la verdad es que los panelistas estuvieron bien responsables y trabajadoramente asistiendo a sus respectivos paneles. Y marzo entra con todo, marzo entra con todo porque se cumple un año gobierno, hay discusiones o cambios de decisiones en torno a los cambios de gabinete, se va a instalar la comisión de expertos, aunque usted no lo crea va a tener que ir a votar en dos meses más para elegir nuevos constituyentes. Es decir, un mes que se viene complejo es un mes caro. Marzo y abril son meses particularmente costosos para los chilenos. Es decir, hay hartos temas dando vuelta que son interesantes de conversar y qué mejor que hacerlo con este panel de día miércoles. Parto saludando a don Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, que está desde la región de Valparaíso, como siempre, los días miércoles, acompañándonos acá en Nuevas Voces. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido. Hola, Tomás. Buenas tardes. Que bueno tenerte de vuelta. Saludos a todos quienes nos están escuchando en la agricultura. Aquí, de manera presencial, tengo un contraste muy notable. Juan Lago, que es un hombre tradicional, un filósofo, ¿no? Papel y lápiz. ¿Cómo estás, Juan Lago? Muy bien. Encantado de estar contigo. Un bienvenido, Tomás. Un escolar, ¿no? Como Felipe Layan, que no puede tener... Tiene tres aparatos abiertos, Felipe Layan. Tiene un computador, un tablet y su teléfono para tener toda la información al minuto de la conversación que vamos a tener hoy día. No, yo también soy escolástico, pero en esta ocasión tengo unas notas... Es desordenado, ¿no? Es de transmitir una imagen de algo que no soy. Claro. Bien me parece. Porque niña cosas anotan en todos lados y... Bien me parece. Oye, partamos precisamente por lo que comentábamos, ¿no? En pocos días vamos a cumplir un año... Vamos, no vamos, va a cumplir el gobierno. Un año desde que asumió la moneda. Los últimos días ha habido conversaciones, negociaciones incluso, pero también reuniones en el Palacio de la Moneda de cara a un eventual cambio de gabinete. El presidente Boric parecía ser que dio un paso atrás hace algunos días en torno a la posibilidad de hacer un cambio de gabinete. Recalcó que los gabinetes dependían de él y no de los editorialistas ni de los partidos, dijo el presidente Boric. Y más bien optó por la idea de terminar con el... O sea, más bien cumplir el primer año de gobierno con el equipo de gobierno que hay actualmente. Quizás porque en los últimos días ha habido algo de mejora en la aprobación del gobierno en las distintas encuestas, particularmente en los últimos días de febrero. Habló la ministra vocera Camila Vallejo a propósito de la actualización de las promesas del Ejecutivo y este año dijo que no están por renunciar a los compromisos que han hecho, sino que por el contrario tienen el objetivo de ejecutar, de hacer cumplir el programa de gobierno con el que fueron elegidos. Juan Pablo Rodríguez, ¿cómo te parece que se enfrenta el gobierno a este primer año en la moneda? ¿Qué te parece la decisión de postergar el cambio de gabinete? ¿Cómo ves al gobierno del presidente Boric en estos primeros días de marzo? Me parece que hierra el enfoque el gobierno. Yo creo que el desafío del gobierno no es declarativo, a propósito de las declaraciones de la ministra Vallejo. No es si acaso el gobierno tiene que renunciar o no a sus compromisos. No es si acaso, como decía la ministra Toá, el gobierno tiene que actualizar o no su compromiso. No es si acaso tal o cual nombre tiene que cambiar en el ministerio para que así se va a dar una señal política de tal o cual cosa. Lo que tiene que hacer el gobierno, Tomás, creo yo, es hacer la pega. El desafío no es declarativo, el desafío es ejecutivo. El gobierno es el titular del poder ejecutivo. Y lo que la ciudadanía echa en falta es tener un gobierno. Es tener un gobierno que en el ámbito de la vida del hombre en sociedad pueda enfrentarse a los problemas y contribuir a darnos o entregarnos soluciones a esos problemas. Y la verdad se ha dicho que en este primer año de gobierno, el problema que uno ponga sobre la mesa de la vida en sociedad, el gobierno ha estado completamente al debe. Entonces, lo que yo percibo, Tomás, es que este gobierno permanentemente está en el ajedrez político, está en esto de nuestra superioridad moral, de apruebo de dignidad respecto al socialismo democrático, vamos a aquilatar las fuerzas, vamos a hacer los equilibrios, mira que ahora vamos en las segundas y terceras líneas a equiparar las fuerzas, esto lo vamos a hacer antes, después de las elecciones, permanentemente hablándose entre ellos, cuando creo que el principal deber de este gobierno es de hacer mal la pega, de hacer mal las cosas. Probablemente eso tenga que ver con que la segunda y tercera línea está lleno de operadores del Frente Amplio y el Partido Comunista que no tienen ninguna experiencia en gestión pública ni en gestión privada y, consecuentemente, tenemos un muy mal gobierno. Pero mientras el gobierno, desde una perspectiva política, no entienda que el 4 de septiembre tuvo una derrota política muy importante, que tiene que hacerlos cambiar de rumbo, y que, por otra parte, mientras no hagan la pega, ejecutan cosas, impulsen proyectos de ley, los aprueben, implementen políticas públicas, por muchos ejércitos políticos, por muchos cambios de gabinete, por muchas declaraciones, la verdad que este gobierno va a seguir, creo yo, en el piso, en la opinión pública, e intensificando su crisis, creo yo, Tomás. Feri Pelayo, ¿cómo ves este debate en torno a la situación del gobierno? Y esta decisión de postergar el cambio de gabinete es una apuesta. Yo conversaba la semana pasada con Alejandro San Francisco y planteaba algo que, al menos, a mí me parece razonable. Yo, si fuese el presidente Boric, no haría un cambio de gabinete al menos hasta mayo, porque creo que se enfrenta necesariamente al riesgo de que la elección le vaya mal y que la primera fórmula para tratar de contrarrestar ese resultado sea el presidente haga un nuevo cambio de gabinete. Y, finalmente, los cambios de gabinete empiezan a perder relevancia y no hacen ningún cambio en el eje político, no producen ninguna modificación en la agenda, sino que, simplemente, terminan siendo estos, nosotros acá nos reíamos harto, los enroques del presidente Piñera, ¿no? Que, al final, no eran cambios de gabinete, era que Monkiver pasaba de algún ministerio a otro y eso era muy tierno, pero no significaba ningún cambio real en términos de comunicación política, de decisiones, de actitud. ¿Cómo ves lo que puede ocurrir con el presidente Boric esta decisión de postergar definitivamente el cambio de gabinete? No sabemos hasta cuándo. Sí, como bien dices tú, Tomás, los cambios de gabinete son, de alguna manera, un fusible que tienen los gobiernos disponibles para dar cuenta de un cambio de timón, ¿cierto? De un cambio de gabinete muy recordado, por ejemplo, fue el que hace el presidente Piñera en su primer gobierno, cuando vuelven todos los políticos, ¿cierto? Cuando salieron los técnicos y entraron los políticos y entró Ander Chávez, que entró Evelyn Matei, Pablo Longueira, ¿se acuerdan? Dejaron sin senadores a la UDI, digamos, pero entraron mucho al gabinete. Y eso intentó dar cuenta de un golpe de timón. El problema, yo creo que el tema del cambio de gabinete, la verdad, para mí, pierde un poco de relevancia si vamos para atrás lo que han sido los cambios de gabinete en este gobierno, digamos. Porque este presidente tuvo la oportunidad de hacer eso después del 4 de septiembre. Y recordemos lo que pasó. Hubo un enroque, hubo un juego de la silla musical, ¿cierto? Porque el ministro Jackson, uno de los más criticados, tanto por la opinión pública como por la clase política, en un puesto muy relevante para su relación con los partidos, lo cambiaron simplemente, pero no salió. Pero la mayoría de los ministros cercanos al presidente también se mantuvieron. Y entraron, Carolina Toda, ¿cierto? Y a Libriarte, pero tampoco mostraron, han podido mostrar, ¿cierto? Un cambio importante en el gobierno. Entonces, para mí, ¿qué es lo que deja este año de gobierno? ¿Qué es lo que nos está dejando? Nos está dejando inmovilismo y nos está dejando incapacidad de adaptarse, ¿cierto? A los tiempos. ¿Por qué? Porque como bien dice Juan Pablo, este gobierno todavía no acusa recibo de lo que pasó el 4 de septiembre. El 2022, ¿por qué se perdió el 2022 para el gobierno? A diferencia de lo que dice la ministra Vallejo, que dice que se han preocupado de la seguridad pública. El 2022 fue un año perdido porque lo gastaron, lo malgastaron completamente intentando aprobar una constitución que es su proyecto político y que fracasó. Y cuando la ciudadanía, de manera tan contundente, te dice que ese proyecto político no es el suyo, digamos, y no lo quieren, lo mínimo que podría hacer un gobierno que se dice demócrata por lo demás y que escucha la voz de la ciudadanía es ajustar su propio programa. Cuestión que no han estado dispuestos a hacer con cambios de gabinete muy cosméticos, ¿cierto? En algunos casos con inmovilismo, en otros casos dando señales completamente contrarias a lo que pide la gente, como la liberación, ¿cierto? de criminales condenados, ¿cierto? y que están en la cárcel y en lugar de hacerse cargo de los problemas de orden público. Entonces, al final, lo que se sigue viendo es exactamente lo mismo. Cuando la ministra Vallejo dice no estamos por renunciar a los compromisos que hemos hecho, para mí es insistir en el mismo error y es darnos cuenta de que hasta el momento vamos a seguir... el gobierno, digamos, va a seguir con los mismos problemas. Juan Lagos. Mira, en realidad, fíjate que yo creo que el gobierno no se da cuenta de que las buenas noticias que ellos celebran son a causa del fracaso de sus compromisos. Por ejemplo, vamos a lo que pasó la semana pasada con Bloomberg, cuando Bloomberg dice que Chile es el país más seguro de Latinoamérica para invertir. Claro, vuelve a ser algo. Vuelve a ser. ¿Y eso es gracias a la gestión del gobierno? No, eso es gracias al triunfo del rechazo. Incluso el mismo informe de Bloomberg dice luego del triunfo del rechazo Chile ha vuelto a ser el país más seguro para invertir. Entonces, una de las conclusiones a las que debería arribar el gobierno es que a las buenas noticias que ellos incluso celebran son a causa de que van en contra de sus compromisos y por lo tanto, si ellos quieren más nuevas noticias digo, más buenas noticias deberían empezar a renunciar a esos compromisos que no hacen otra cosa que empobrecer a las personas. Yo creo que frente a un posible cambio de gabinete yo estoy muy de acuerdo con la tesis que presenta Tomás Bengolea un buen cambio de gabinete debería venir después de las elecciones de convencionales creo que eso es lo más razonable y ahora no creo que vaya a mover tanto y sobre todo ¿por qué? porque el gobierno tuvo una gran oportunidad luego del plebiscito de poder de el poder incorporar a personas de izquierda que estuvieron por el rechazo eso en realidad hubiera sido una señal importante es decir, ahora ahora el pueblo nos dijo que conmigo está menos de un 40% y el resto está en contra de lo que yo propongo y por lo tanto la medida más razonable si de verdad hubiera habido un deseo sincero para renovar el gabinete debió haber integrado a personas a personas de izquierda que estuvieron por el rechazo y no hizo eso que no faltaban digamos que no faltaban entonces eso yo creo que es una de las cosas más dramáticas y el otro punto es que si ahora el presidente no quiere realizar un cambio de gabinete es porque está ganando la tesis del partido comunista porque si nos damos cuenta del socialismo democrático se habla mucho de cambio de gabinete y es Lautaro Carmona el que dice no no es necesario un cambio de gabinete y por lo tanto nuevamente está ganando el partido comunista estos gallitos internos en el gobierno y Camila Vallejo la que dice que es necesario actualizar los compromisos del gobierno o sea nuevamente como siempre hemos dicho en este programa por lo demás sabemos que el partido que ronca en el gobierno es realmente el partido comunista fíjate que lo interesante es este tipo de análisis que nos recuerda y bien lo decía Felipe una serie de cosas que van siendo tapadas por contingencias que terminan transformando al gobierno en una suerte de irresponsable político permanente fíjate que por ejemplo la decisión de liberar a los 11 12 delincuentes a comienzos de año no tuvo ni una consecuencia política real hubo alarde se acabó la mesa de seguridad y en fin y la oposición hizo un par de movimientos pero lo cierto es que estamos en marzo el tema está absolutamente olvidado esas personas están libres en la calle quien sabe si cometiendo no delitos no tenemos no tenemos novedades hasta el momento pero la ministra de justicia salió como un chido espiatorio un fusible súper rápido entró Luis Cordero no hubo ningún cambio no ha pasado nada con los temas de legalidad en relación a los indultos y no hubo consecuencias políticas el tema de los incendios sigue azotando aunque en menor medida la zona centro-sur siguen habiendo algunos focos activos pero lo cierto es que la primera reacción del gobierno fue realmente tardía mala muy mala la prevención y tampoco habido mayores consecuencias de ello es decir parecía ser que este gobierno también le falta oposición algo que yo he insistido harto tiempo pero una oposición más preocupada muchas veces de que le cuelguen el cartel de dialogante de que le cuelguen el cartel de no obstruccionista o sea que nadie le vaya a decir que se parece a la oposición que tuvo el presidente Piñera pero que no es capaz de poner los puntos sobre las ideas porque efectivamente bien lo dice Juan o el cambio de gabinete que se viene tiene alguna relevancia en términos políticos un cambio de señales incluye personas precisamente en la línea que dice Juan no va a ampliar su mundo incluir a alguien del rechazo o va a ser una cuestión cosmética claro sigue siendo el gabinete de la prueba por supuesto el gabinete de la prueba con una orientación política clara porque el primero que Néstor tiene que entender y generar un cambio es el presidente Boric o va a seguir chocando contra la París y se va a condenar a ser la minoría permanente la que parece estar como después del plebiscito y la pregunta y le paso la palabra a Juan Pablo Rodríguez bueno ¿cómo el gobierno reconstruye también lazos que se vieron complicados que se vieron tensados después de la negociación para la elección constituyente porque leíamos hace pocos días que se reunió la presidenta del Partido por la Democracia Natalia Pergantilli con la ministra Carolina Toa entre otras cosas porque el presidente Boric pidió lista única y no hubo lista única o sea el presidente Boric pesa poco en la izquierda y pareciera ser que el PPD y la democracia cristiana no querían estar al lado del presidente Boric en la foto en la campaña bueno ¿cómo se reconstruye ese mundo? siguen aunque ahora se vendan como moderados socialdemócratas y a socialismo democrático siguen perteneciendo a ese escaso 40% de la prueba es decir no es que porque se incluye a la democracia cristiana a la democracia cristiana que echó a los militantes o que mandó al tribunal sobre la prueba exactamente Juan Pablo Rodríguez esa es la madre del cordero Tomás a mi juicio el punto central o el telón de fondo de todo este análisis tiene que ver con que estamos acá frente a un gobierno que es de minoría un gobierno de minoría que para salir electo tuvo que disfrazarse el presidente Boric y bueno salió elegido un gobierno de minoría cuyo carácter de minoría quedó muy claro el 4 de septiembre con el plebiscito constitucional y que su respuesta a eso está completamente o es completamente deficitaria lo hemos dicho acá en el panel hubo ahí un enroque yo creo que es innegable que hay un cambio de rumbo respecto al diseño original al diseño original el famoso diseño de los anillos en donde el poder estaba concentrado precisamente en el frente amplio del partido comunista eso de alguna manera cambió con la entrada de Ana Liguri Arte eso cambió con la entrada de la ministra Toa pero aquello ha sido completamente insuficiente en diversas dimensiones una cambió a nivel yo diría a nivel político a nivel de cascarón pero a nivel de la administración profunda del estado no cambió y eso lo ve uno mucho en regiones a nivel de segundas líneas terceras líneas jefes de divisiones jefes de servicio los mismos subsecretarios la verdad que el corazón del gobierno sigue siendo ese corazón identitario refundacional del frente amplio del partido comunista que no sabe gobernar hoy día la subsecretaría es las relaciones de cinco para el socialismo democrático cerca de treinta y cinco para apruebo dignidad y si es que ese equilibrio no sea bueno es natural que esa grieta se siga profundizando pero el telón de fondo de la minoría es más profundo por lo que dice precisamente Juan acá se siguen dando vuelta respecto del treinta y ocho por ciento y la apertura al diálogo real respecto de ir más allá de eso la verdad que es ilusoria en cada uno de los proyectos de ley de los asuntos de políticas públicas que se discuten la verdadera apertura al diálogo del gobierno no es real y mientras el gobierno no acusa recibo que es un gobierno de minoría que si quiere cambiar en algo la realidad de las cosas porque ya no va a ser ese gobierno de las grandes transformaciones sociales que lo va a cambiar todo porque Chile no quiere porque son minorías porque no queremos esos cambios pero si al menos quiere cambiar en algo alguna cuestión educación pensión en la reforma tributaria bueno tiene que comprender que hay una derecha que tiene legitimidad y que tiene votantes tiene que entender que hay un centro que tiene legitimidad y que tiene votantes y que tiene que cambiar su programa de gobierno y eso es precisamente lo contrario a lo que acaba de decir la ministra Vallejo si se siguen dando vuelta en eso este gobierno creo yo está destinado al fracaso oye hagamos una breve pausa acá en nuevas voces estamos conversando con Juan Lagos Juan Pablo Rodríguez y Felipe Layon son las 13 con 21 minutos breve pausa comercial y en pocos minutos estamos de vuelta acá en nuevas voces para seguir conversando actualidad política con Juan Pablo Rodríguez 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y hay una discusión bien interesante en torno a eso. Mucha lógica. Gracias. 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 y animo Sugería. En fin. Y una discusión que tiene que ver en realidad con los grados o con la participación del Estado a la vida social, qué funciones asume y qué funciones no asume el Estado, ¿no? Un tema que a mí me parece que es relativamente confuso, no confuso pero técnico en lo conceptual, que puede parecer distante para los ciudadanos comunes y corrientes, que escuchan subsidiaría, que escuchan estado social de derecho, y en realidad, más más les interesa y con justicia que el Estado funcione, funcione bien, de manera eficiente, oportuna, y ya simplemente meterse el registro civil para renovar el carní de identidad y que te den hora para julio, te indigna. El resto es un poco conceptual, pero es interesante los debates que se han generado en torno a eso. Ha habido creatividad, yo leía el otro día que, por ejemplo, desde Chile Seguro, particularmente desde la UDI, se buscaba instalar la idea del principio de colaboración social, en una idea de colaboración de la sociedad civil con el Estado. He escuchado al diputado Chalper, en fin, ya personas más cercanas a la renovación nacional, en el mundo social cristiano, muy cómodos con la declaración del Estado Social de Derecho y viendo cómo lo acomodamos con la subsidiariedad. Leía a Gloria Huth diciendo que ellos eran partidarios de la subsidiariedad activa. No sé cuál será la otra, subsidiariedad pasiva, será como si fuesen cosas así como... Tan distinto. O su gestión debe ser separada. No se puede separar, no. En fin. Por lo tanto, en la derecha hay también una visión. El Partido Republicano ha sido claro en reivindicar la idea de la subsidiariedad de cara a ese debate. Y en la izquierda, claro, lo que está en la cabeza de Giorgio Jackson y del Frente Amplio del Partido Socialista no es la colaboración pública o privada como punto general, sino es el Estado de bienestar. Y es ahí donde al Estado le cueste que se involucren los privados para ayudarnos. Y no al revés. La logica de la subsidiariedad es prácticamente la contraria. Ahí donde los privados no pueden que es listo que el Estado intervenga de manera temporal en la área de bien común. Es decir, es una discusión que es interesante y que me parece que va a generar grietas en la cuestión constitucional. Siempre entendiendo que la base institucional ya declara que Chile es un Estado social de derechos. Es decir, la pregunta es si te puedes ir contra la base, si lo puedes hacer compatible con otra cosa, ¿cómo le haces la bajada práctica a eso? ¿Cómo ves Felipe Layón esa discusión que se está dando? Sí, voy a decir tres o cuatro cosas. La primera es que, es una cuestión casi de acuerdo, pero a mí me molesta que la declaración sea Chile es un Estado. Ya que es lo mismo que me pasaba, que es todo lo que estaba en el texto que se rechazó, digamos. Chile no es un Estado, Chile es una nación, ¿cierto? Es una comunidad política, ¿cierto? Conformada por personas, ¿cierto? Y obviamente también personas que son representadas en sus intereses por instituciones, por un tema, porque así nos organizamos, ¿cierto? En el mundo moderno, dentro de las cuales está el Estado, ¿cierto? Pero Chile no es un Estado, ¿cierto? Reducirlo a un Estado me parece que ya es un problema, ya es un problema grave. Lo segundo es un tema de prioridades, ¿ya? Y acá creo que tú tocaste ahí la tecla correcta, que es, que es, en el fondo tú acá tenés que elegir las palabras correctas, porque este texto va a ser interpretado después, ¿cierto? Esto va a ser aplicado por el Tribunal Constitucional, por el legislador cuando tenga que aprobar leyes, o por el Ejecutivo cuando tenga que implementar, o crear programas, ¿cierto? Y lo importante es, ¿qué es más importante, ¿cierto? Garantizar, ¿cierto? La libertad de las personas, ¿cierto? Para poder organizarse y para poder participar de la vida pública, incluso para proveer bienes públicos, o es más importante, ¿cierto? Darles a prioridad al Estado. Y yo creo que es muy, claramente es lo primero, es lo importante, ¿cierto? Entonces, por eso es tan relevante que esto quede bien redactado, ¿cierto? Que no lo dejemos así como está, que no dejemos ese espacio de interpretación. Porque lo relevante aquí, para que exista real libertad, ¿cierto? De las personas, y para que tengamos una comunidad política comprometida, que es más profundo que eso, no es simplemente un tema de eficiencia, de quién lo hace mejor, sino que también es un tema de cómo logramos involucrarnos todos en la provisión de los bienes públicos. Y que si un grupo de apoderados quiere fundar un colegio, lo puede hacer con los principios, con los valores que ellos estiman mejor, y que el Estado también pueda apoyar eso si es necesario, como ocurre con los particulares subvencionados. Ocurría, digamos, porque, ahora no lo han estado destruyendo en los últimos años. Espero que se entienda el punto, ¿cierto? O que si a una persona como don Francisco se le ocurra hacer una maratón nacional para levantar fondos, ¿cierto? El Estado apoye eso, y no diga, no, esto lo debería hacer el Estado. Y lo tercero y último, es que siento yo que muchas veces en este tipo de declaraciones sobran las buenas intenciones, pero falta principio de realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad hoy en día, como muchas veces dice mi amigo Juan Lago, es que hay que hacer unas colas de meses, muchas veces para poder ir al registro civil, la verdad es que hoy día los procedimientos ante un tribunal se demoran años de años de años, la verdad es que el Estado hoy día no funciona bien. Entonces, pretender que los problemas se van a arreglar porque el Estado crezca, me parece que es un error. Eso sería que el Estado no sea importante, pero hay que darle el lugar que le pertenece, ¿cierto? Y otro factor de realidad es el factor económico, ¿cierto? Que hoy día China está en crisis económica, yo encontré dos fuertes distintas, ¿cierto? Algunos dicen que entre 30.000 y 50.000 millones de dólares en capitales han salido del país desde el estallido social. Entonces, cuando el ministro Marcel dice que no estamos tan mal como pensamos porque en el 2022 salieron menos capitales que en el 2021, claro, porque en el 2021 salieron 11.500 y en el 2022 10.500 millones de dólares, como si fuera bueno que salieron muchos capitales, salieron un poco menos, ¿no? Entonces, eso también es un principio de realidad que hay que considerar, ¿cierto? Hay poca plata, entonces pretender tener un Estado de bienestar nórdico, ¿cierto? O europeo con la cantidad de recursos que ellos tienen, tampoco me parece que es realista en Chile. Juan Lagos. Mira, fíjate que uno en realidad puede entender la táctica que hay detrás de, por ejemplo, tomar un concepto de moda o un concepto que es relativamente popular y que también puede ser aceptable y dotarle de lo que uno quiere que signifique. Por ejemplo, eso fue lo que intentó hacer Joaquín Lavín, por ejemplo, cuando él decía mira, yo soy socialdemócrata. Claro. Pero soy socialdemócrata y al final da una definición que uno en realidad decía no. Eso no es socialdemocracia, eso es un régimen liberal clásico. Llevamos 30 años hablando de socialdemocracia. Claro, entonces yo creo que esa puede ser una estrategia interesante, pero que en el largo plazo siempre nos va a terminar pasando la cuenta el no defender los principios abiertamente y con el nombre que tienen. Yo creo que es evidente que el principio de subsidiariedad no está en sus mejores tiempos, aunque yo creo que... Claro, por su fama, pero yo creo que la gente lo apoya, la gente lo siente como propio y lo ejerce a diario cuando vemos, no sé, por ejemplo, los bonos de libre disposición, cuando ellos eligen los colegios de sus hijos. Vemos que está arraigado en el corazón de los chilenos el principio de subsidiariedad. Y también yo creo que hay que hacer una distinción. Entonces mi punto central es que tarde o temprano hay que defender los principios, más que intentar adueñarse... Claro, o arroparlo de ropa ajena, digamos. De redefinir, que es difícil. Porque es muy difícil, es muy difícil. Y fíjate también otro punto, que el principio de subsidiariedad y las libertades que nosotros tenemos no es igual a la colaboración público-privada. Y yo creo que eso se puede ver bien en el caso de los incendios, que es cuando el gobierno está en apuros, cuando el gobierno se ve impotente en saber realizar su trabajo, ahí ellos llaman a la colaboración público-privada, llaman a que los privados nos apoyen. Pero cuando... Pero en realidad cuando ya las aguas se calman, es ahí donde la colaboración público-privada se olvida y se empiezan a culpar a las industrias forestales, se empieza a hablar del roguetli. Entonces hay que tener mucho cuidado en ceder ese punto de la colaboración público-privada. ¿Por qué? Porque la izquierda está de acuerdo con la colaboración público-privada cuando le conviene y cuando no, obviamente que la ignoren. Juan Pablo Rodríguez. Transmitir como una cierta incomodidad o molestia o un error de origen, creo yo, en esta parte del comillas proceso constitucional, discordia constitucional, desde el 2019, esta parte que tiene que ver con esta cierta noción de que la Constitución tiene una especial aptitud para solucionar problemas sociales. Y esto era parte del diagnóstico, ¿no? Que nos terminó en la Convención Constitucional pasada y que puede seguir sobre la opinión pública, ¿no? Y la gente tiene esa impresión, ¿no? La gente que está, digamos, fuera de la esfera del lego, ¿no? Van a mejorar las pensiones, puede mejorar la seguridad, puede... Y la verdad que en el corto plazo eso no es así, ¿no? Yo creo que la discusión en torno a la... Cuando hablamos, ¿no? De subsidiariedad, Estado social, Estado de bienestar, presencial, Estado de derechos sociales, intensificación o no, se confunden las discusiones. Y yo lo primero que tengo... Que creo que hay que decir es transmitirle con claridad a la ciudadanía es que, en términos inmediatos, la Constitución tiene poco que decir respecto de la solución de los problemas sociales concretos. En términos inmediatos, por de pronto que sí, pero en el sentido de mejorar nuestra sala de máquinas, nuestro diseño institucional, para tener certeza, estabilidad, separación de poderes, reglas claras, un sistema electoral... Bueno, eso no es propiamente constitucional, pero yo creo que habría que agregarlo ahora, sensato, que nos permita en mediano plazo ser un país que genere las condiciones, que tenga riqueza, que nos permita enfrentar los problemas sociales, ¿no? Más allá de la paja molida, ¿no? Que a veces enfrenta la discusión constitucional. Y yo creo que hay que ser honesto, con la ciudadanía y con la opinión pública respecto de aquello. Y respecto de lo segundo, respecto ya a lo más doctrinario, por así decirlo, yo creo que hay que defender el principio de subsidiariedad. Hoy día nadie duda que la subsidiariedad está contenida en la actual Constitución Política. La actual Constitución Política no nombra siquiera una vez la subsidiariedad. La subsidiariedad se desprende de las normas que tiene la Constitución Política cuando se establece que la persona es superior al Estado, la persona es ontológica y teleológicamente superior al Estado, las personas existimos antes del Estado, tenemos una finalidad que es trascendente, que es metafísica si uno quiere, que el Estado no quiere. Lo que tenemos que defender es una Constitución centrada en las personas, a que de la espontaneidad de la vida social surge precisamente la vida social. Y como bien decía Felipe, no viene del Estado, que Chile sea un Estado y que ahí nazcan las cosas. Y en la medida que uno consagre eso y consagre normas que nos permitan establecer esa independencia de las personas, esa esfera de autonomía de las personas, pero también por otra parte, que es perfectamente legítimo que el Estado actúe allí cuando los privados no pueden hacerlo, lo están haciendo mal, o necesitan de la ayuda del Estado, bueno, que el Estado intervenga. Y creo que ahí tiene que concentrarse la labor no solamente de la derecha, además, porque acá en Chile se ha tendido a concentrar como que la subsidiariedad la defiende la derecha, pero aquello no tiene por qué ser así y debe ser perfectamente interpretar, como en otras democracias, a sectores políticos mucho más allá de la derecha, probablemente sin la palabra subsidiariedad por lo que significa en Chile, pero aquello es una cuestión de microclima en nuestra discusión pública. Bien, pues lamentablemente se nos acaba el tiempo. Este es un debate interesante que vamos a seguir teniendo en los próximos días porque va a seguir presente en la agenda pública, el tema de la subsidiariedad, el Estado social de derecho, va a ser algo que va a ser discutido a lo largo del proceso constituyente. Yo estoy de acuerdo con Juan Lagoa, yo siempre veo la tentación en cierta derecha de asumir conceptos, ideas o propuestas de la izquierda para ver si en la pasallos también ganan. Entonces, ya que está de moda, colguémonos, a ver si alguien nos reconoce, nosotros también estuvimos ahí. Y yo creo que en realidad conviene decir las cosas en castellano, un sujeto verbo y predicado y promoverlas y explicarlas razonablemente antes que tratar de empezar a que la colaboración, que el principio, que adornarlo, que mira, usted que cree, diga lo que cree, explique lo que cree y esté convencido de que usted es capaz de convencer a alguien de lo que cree. De lo contrario, estás todo el tiempo subiendo banderas ajenas y hasta hace dos meses estaban todos felices con el acuerdo y están todos complicados para ver cómo lo hacen compatible con lo que de verdad creen. Bueno, era más fácil pensarlo antes y por eso es bien interesante lo que planteaba Milano García, ¿por qué no dejamos esto a la discusión en vez de fijarlo como borde? Bueno, son cosas que no se tienen que pensar de cara al futuro. Felipe Laya, Juan Pablo Rodríguez, Juan Lago, les agradezco la conversación acá en Nuevas Voces de Agricultura. Quédense en sintonía al 92.1 y en Deportes y en Agricultura. Nosotros nos reencontramos mañana jueves en un nuevo programa acá en Nuevas Voces. Que estén muy bien. Chau, chau. En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es siempre educar en la razón, la verdad y en la virtud. USS.cl y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Producción Romina Salinas. Vuelve a escuchar este programa en la web agricultura.cl y también en tu celular descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store. En Agricultura Noticias a la Hora la más reciente información ocurrida en Chile y el mundo.